Enredado entre sombras en la más profunda soledad Neruda, me acordé el otro día de ti que lo estaba leyendo. Es curioso, ¿no? Está bien, está bien. No queda mucho tiempo. A ver, no sé. Dime tú, ¿por dónde empezamos? Entonces. Bueno, ya te dije que me voy. ¿Por qué? Déjame explicar. Un fuego fato. Yo, a veces, yo me siento como un fuego fato. Necesito levantarme por encima de toda esta situación y respirar la vida así, como si me quemara. Porque la vida tiene que brillar. Pero, ¿no? Soy una ola. Una de esas olas apagadas que no sabes si murió en la orilla o se perdió en medio del mar. Y tú, tú, no es tu culpa que seas eso. El recuerdo de las horas perdidas. El recuerdo de las horas perdidas. El fantasma de un reflejo. Lo cierto es que ahora, con toda esta distancia, ¿sabes? 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 Un día pensé eso, que ni siquiera la distancia iba a ayudarnos. Digo, a comprendernos. A comprendernos. ¿Sabes? 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 No te olvidaré. Sí. Es momento de que me vaya. ¿Cómo es que dicen en las películas? Te libero. Pues sí. Te libero. Pero no creas. ¿Quién sabe y sea yo el que ande por ahí? Como una... Como una palabra sin dueño. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?